¡Aplausos! Primero agradezco a Dios por la victoria y bueno, sí, la verdad que Old Baby nos presentó bien el partido, igual nosotras vinimos y también presentamos el partido y se dio un juego muy ameno, más que todo para el público, con mucha intensidad en el segundo set y es lo que se viene haciendo cada vez. Los equipos cada día vienen con mejor ritmo, entonces eso les da una solidez que la verdad no se sabe quiénes van a ser los ocho primeros, ¿no? Obviamente que si creemos creernos superior sin haber jugado, creo que ese exceso de confianza te va a matar en un cierto punto del partido, entonces ahí es donde más que todo nosotros tenemos que mantener la solidez mental para poder lograr el triunfo. Sí, obviamente yo me molesto, ya saben que soy un poquito, o sea, yo soy la persona que muestra sus emociones, ya no estoy para guardar emociones, la verdad, y ellas saben que cuando las cosas van bien, yo soy la primera en decirles, les doy la mano y decirles que lo estás haciendo muy bien, pero también cuando están haciendo las cosas mal también, así como ellas tienen la confianza de decirme, hoy no estás, porque así usamos esa palabra de no venir o si viniste el partido o no viniste el partido, porque al final es el trabajo de todas y si una falla, fallamos todas, no es que falle esa jugadora, se falla todas y si gana una, ganamos todas, porque eso se trata de un equipo. Me cuesta todavía un poco, estoy entrando en ritmo, tuve tres semanas de parar por una lesión, pero nada, entrando en ritmo de nuevo, el juego, con mis compañeras que obviamente saben que desde lo que vengo, entonces avanzando nomás. Muchas veces jugamos de acuerdo al rival y eso es lo que nos dificulta en los momentos claves, porque nos pasan de puntos y es difícil remontar, pero bueno, tenemos que trabajar mucho en eso para salir adelante. Nos viene Géminis que de hecho ganó y ganó fácil hoy día, a Tupac que nosotros ganamos 3-1, pero vamos a trabajar partido a partido. Carla sí me está molesta, así que no pasa nada, ya lo conocemos.